Hola que tal, este nuevo bro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez ha llegado una nueva copa KC Es hora de farmear duelistas, digo es hora de farmear gemas, perdón Ya saben que nada más por subir de niveles, subir los NDs y llegar al máximo Van a sacar todas las gemas posibles Así que intenten llegar lo más alto posible Y bueno, la segunda fase ya es la fase competitiva básicamente Ya nada más es luchar por la gloria como bastión Y bueno, hoy les vengo a traer todos los mejores decks que tenemos Que seguramente los vamos a estar viendo dentro de esta copa Estoy usando la página de Duel Links Meta Ya saben, link en la descripción por si quieren verlo ustedes mismos Pero bueno, ya vamos a empezar de una vez En el tir 1 están los héroes enmascarados y los vampiros Aún cuando se sacudió el meta, esos dos decks se quedaron en el tir 1 Bueno, vampiros antes era un poco más bajo Pero gracias a que ya quitaron a las amazonas y todos los demás Pues ya vampiros pudo subir hasta el tir 1 El único que se quedó arriba fue el héroes enmascarados En tir 2 tenemos al deck de Blue Eyes El deck de Blue Eyes ya saben que se briquea Pero bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle Y luego en tir 3 tenemos Vanish Control Control de destierro Para los que no sepan, como yo, cómo se construye ese deck Ahorita lo vamos a ver Luego está el de Buster Blader De la misma forma que el deck de Blue Eyes Pues se briquea un poco Y luego están los spellbooks Y luego aparte diré uno extra de pilón Y más o menos dónde creo que se posiciona en el tir Pero bueno, empecemos primero por los héroes enmascarados Héroes enmascarados Esta es la forma básica de armarlo Llevamos 3 Deciders Muy buenos, especialmente para que no te puedan atacar con monstruos de más de 6 estrellas Y además puede regresar un héroe del cementerio a tu mano Por si necesitas un poco más de cartas Luego también tenemos al Celestial Aquí lo llevan a uno por el hecho de que tienen un agujero de trampa traicionero Como saben, Celestial es muy bueno para estar acelerando Pero dice, no, ¿sabes qué? El agujero de trampa traicionero es demasiado bueno como para no ponerlo Entonces voy a poner uno Aún cuando esté usando cartas que si se van al cementerio Pues ya no puede usar el traicionero Aún así se arriesgan y ponen un agujero de trampa traicionero En lugar de tener a los dos Celestial Aquí ya depende de cada quien Aquí tú puedes poner dos Celestial Y poner en lugar de esto otra trampa Luego tenemos los Drill Dark Puedes poner dos, tres, lo que tú quieras Y el Bion simplemente es precisamente para tirar a Celestial al cementerio Y tener más poder de robo O también si ya Celestial ya está en el cementerio Puedes tirar a otro para poder activar el efecto de Celestial Ya que necesitas desterrar a otro más Y bueno, las cartas mágicas son las comunes Dos ciclones del cosmos Tres cambios de máscaras Y un robo del destino Y las demás son puras cartas de trampa Canadias de las mejores Ahorita ya está usando más muro de espejo En lugar de paredes Y también como ahorita se están usando muchas cartas de trampa Ponen también el Shin Sen Hu Simplemente para parar el back row de tu oponente Pero bueno, aquí igual Esta carta la puedes cambiar por lo que tú quieras Y bueno, la habilidad Como verán es Equilibrio Ahí pueden ver todos los personajes que la pueden aprender Y esto es simplemente para asegurar que en primera mano tengas un monstruo Una carta mágica Y una carta de trampa Entonces básicamente tienes un 50% de probabilidad De tener un cambio de máscara en primera mano Y no nada más eso Sino que pues las otras probabilidades Si te sale robo del destino Con un monstruo puedes tirarlo Y acelerar tu deck Pero obviamente eso nada más se recomienda Si tienes dos monstruos en la mano Ya que si no Es muy probable que te quedes sin monstruos Esto es considerado el tier 1 Por el hecho de que tiene Mucha facilidad de hacer OTKs Y también que tiene formas de salvarse O sea, el cambio de máscara Como es una carta de juego rápido Es muy fácil salvar a tus monstruos De hecho por esto mismo Es que la gente está poniendo Ruina Generalizada en sus decks también De hecho sí puedes poner Ruinas Generalizadas aquí Para contrarrestar al mismo deck de enmascarados Pero sí, con Ruina Generalizado El oponente Si quiere usar cambio de máscara Para salvar a su único monstruo que tiene Tiene que poner al Anki en modo de defensa Para que se salve Porque si no El cambio de máscara Lo único que va a hacer es Traer a otro monstruo Que sí o sí se va a morir Pero bueno Aparte de Ruina No existe otra carta Con la cual le pueda hacer un frente Bueno Más que Kuribus y cosas así Pero aún así Cuando lo pones en defensa Le haces cambio de máscara Y el siguiente Anki Ya está en modo de ataque otra vez Y listo Vuelve a atacar Entonces por eso es que es muy bueno este deck Por eso es que Konami Ya lo ha atacado varias veces también A ver si no lo van a tocar después de esta Copa KC Este deck es un poco caro Por el hecho de que Pues sí o sí Necesitas los tres cambios de máscara Sí o sí necesitas Los tres Anki Entonces ya con eso Se hace un poco caro Y bueno también Ya que estás en esa caja Pues te van a salir los Canadias Pero aún así Si quieres tener tres Igual te va a costar mucho Y como casi todas las versiones Usa Ciclón del Cosmos Pues se considera un poco caro el deck Y bueno Ahora vamos al siguiente Que es el de Vampiros Vampiros en su forma estándar Se juega de esta manera Dos Gozukis Para poder tirar cartas al cementerio Dos Secuaces Simplemente para sacar una carta mágica De los Vampiros Dos Familiares Para sacar un monstruo de los Vampiros Un Vampire Bump Simplemente porque puede absorber A un monstruo que sea muy poderoso Y que no te lo puedas quitar Simplemente lo absorbes Y listo Ya es tuyo Te aumentas el ataque Y pues prácticamente Uno te queda con esta cosa Grace Porque puedes tirar una carta Del deck de tu oponente Al cementerio Y con Vampire Kingdom Se activa el efecto De que Si se va una carta del oponente Puedes destruir una carta En el campo Eso es lo que hace la sinergia Y bueno Aquí llevan dos Igual puedes llevar nada más una Ahí es a gusto Pero del Reino Vampiro Esta si tienes que llevar dos Y bueno También tenemos al Cráneo Samurai Esta hace la misma función Que el Gosuki Tirar un monstruo Al cementerio Y la razón por la que Se usa tres de estos Y no tres Gosukis Es simplemente por el efecto De que Si es destruido Por el efecto De alguna carta Puedes traer Un monstruo Desde el deck A diferencia del Gosuki Que si es destruido Puedes traer Un monstruo Desde tu mano Entonces Eh Prefieres sacarlo Desde el deck Y bueno Lo bueno es que Vampiros no ha sido tocado Nunca por una banlist Entonces tiene dos Controladores de enemigos Y aparte El dominio vampiro Simplemente para poder Hacer una convocación Extra en tu turno Y bueno Los muros de espejo Como ya saben Ahora te está usando más Y también tiene La toma de vampiro No me acuerdo como se llama en español Pero bueno Esta es prácticamente La primera carta Que sacan siempre Usando al secuaz Debido a que Con esta puedes Acelerar más tu deck Y puedes revivir A un monstruo aparte O sea Esta saca El reino Y aparte Puedes revivir A un monstruo Y bueno Porque es Tier 1 Por el hecho De que tiene Muy buena aceleración Tiene también Cartas de destrucción Que es El reino vampiro Con grace Y aparte Si le sacas Un monstruo muy poderoso Pues te lo puede Absorber fácilmente Y bueno Además de todo eso Todavía tiene Controlador de enemigos En caso de que Lo necesiten En caso de que Le hayas quitado Puntos de ataque Con una Con una pared O algo así Controlador de enemigos Te quito tu monstruo De una vez Te sigo atacando Así que todo eso Lo hace un deck Muy poderoso Y estable Principalmente Es lo que Es lo que lo hace Bueno Que sea estable El deck Y bueno La habilidad Que aquí están usando Es tumbas selladas Que lo que hace Es que ninguno De los jugadores Puedan desterrar O convocar De modo especial Monstruos Desde el cementerio Y bueno Esto simplemente Es para contrarrestar Todo el meta Ya que Varios decks Del metas Lo que hacen es O desterrar O convocar Monstruos del cementerio Como por ejemplo Los enmascarados El celestial Se destierra Entonces ya con eso Ya no podría robar Con el celestial Tu oponente De enmascarados Los dragones blancos Reviven dragones blancos Y bueno Otros decks Pero igual Fácilmente Puedes usar La habilidad De cambios Debido a que Todo su deck Tienes que pagar Puntos de vida Entonces casi siempre Vas a estar pagando Mil puntos de vida Con lo que puedes hacer Que cambios Sea muy útil Y bueno Este deck Yo creo que es El tier 1 Más barato A comparación De los héroes Ya que ya vieron Que los héroes Tenían varias cartas VR Este deck Básicamente sale De una misma caja O sea Esta sale de una caja Esta sale de la misma Las únicas que no salen De la misma Son esta Y los monstruos Importantes también El cráneo samurái Y el gosuki Creo que gosuki Es de las más caras Incluso puedes Llevarlo sin gosukis Lo único malo Es que no tendrás Pues tantas posibilidades De sacar A tu samurái En el primer turno De todas maneras Aún así puedes poner De que otro secuaz O otro familiar Y bueno Ya con eso Terminamos los tier 1 Ahora vamos a ir Con el primer tier 2 El único tier 2 Que es Dragón blanco De ojos azules La habilidad Que se usa Es Haz bajo la manga Debido a que Haz bajo la manga Te permite Empezar con Un lanzador De conjuros De nivel 7 O mayor En este caso Usamos 1 Que es El cerebro cosmos Y ya con eso Tenemos garantizado Prácticamente empezar Con un monstruo De 3100 de ataque Prácticamente ¿Por qué? Porque todos estos monstruos Te permiten convocar Al Cosmobrain E incluso tenemos Cartas para buscar A esos monstruos Que acabo de mencionar Y bueno Ya con eso Tienes a un gran monstruo En el campo No nada más eso Sino que aparte Tenemos al dragón Espíritu blanco El cual puede Desterrar una carta Y hace que Pues el deck Ya de por si Ya es beat down Y con eso Ya estás quitando Todo el back row De tu oponente Y bueno Si tu oponente Controla un monstruo Y tu tienes Un dragón blanco En la mano Puedes sacrificarlo Para convocar A un dragón blanco Desde tu mano Y si tienes El grito plateado Perfecto Puedes volver A revivir A este monstruo Y volver A desterrar Una carta De tu oponente Todo está Perfecto Y bueno Como es un deck Nuevo Puedes usar Los controladores Si es que lo necesitas La verdad es que Casi no lo necesitas Aquí están poniendo Este tuner Simplemente porque Es un monstruo Vanila O sea Sin efecto Entonces Pues el efecto De Cosmo Brain También lo puedes activar Descargando esta carta Simplemente es para Ser más estable al deck La verdad es que Puedes poner Cualquier otro monstruo Cantante Que vaya bien Con los dragones blancos Puedes poner El protector de dragón blanco O la piedra de dragón blanco Bueno Yo creo que Sería mejor El protector de dragón blanco Y bueno Estas como dije Son para acelerar Estas para negar Como casi siempre Vamos a tener A un dragón blanco En el campo Pues está perfecto Para poder negar Cualquier cosa Y bueno Tenemos varias formas De revivir Al dragón blanco Que es Con derecho de nacimiento Y el grito plateado La razón por la que Este es un tier 2 Es porque Fácilmente Convoca monstruos Muy poderosos Al campo Entonces tu oponente Va a tener Un poco de dificultad Para quitárselos La única forma Yo creo que sería Con cartas De magia y trampa Pero por eso mismo Este deck Lleva Los dragones Estos que pueden Desterrar cartas De magia y trampa Y aparte La vigilancia del campeón Lo único malo Es que Pues dependen De estas cartas Básicamente Si no las tienes Pues no puede hacer Mucho que digamos Y bueno Aparte también Tiene sus sincronías Que es El dragón azul Que este puede proteger Por un turno Nada más A todos tus dragones Y aparte Por cada turno Puedes ir reviviendo A uno de tus dragones La parte también Tiene el estado Simplemente para rellenar Y también tiene Al gigante castillo Porque es un monstruo Con mucho más ataque Que puede destrozar En caso de que lo necesites Cualquier cosa Y bueno Este deck Si lo considero Caro En cuestión No en cuestión A gemas Sino en cuestión A dinero ¿Por qué? Porque aquí Nada más puedes comprar Un solo deck Con gemas Y un solo deck Nada más trae dos de estas Y lo que prefieres Es tener tres Entonces sí o sí Vas a tener que gastar Dinero Y bueno Ya con una sola Que compres De hecho Yo te recomiendo Más comprar una extra Si es que realmente Quieres hacer este deck Ya tendrías Los tres de estos Y tendrías Dos bingos Ya el tercer bingo Lo puedes sustituir Por cualquier otra carta De hecho Puedes poner Otro cantante De nivel uno El protector de ojos azules O la piedra De los ojos azules Y listo Pero bueno Vamos al siguiente deck El siguiente deck Es el de Spellbooks Ahorita ya estamos En la sección De tier 3 Y bueno El deck de Spellbooks Tiene los tres Niños azules Los tres libros Que te permiten Buscar una carta De Spellbook Esta que básicamente Nada más la usas Al comienzo Si no pues Generalmente Nada más la tiras Y ya Spellbook of Fate Que es lo que hace La magia de este deck Que siempre puedes Retirar una carta O bueno Colocar una carta Boca abajo La que tú quieras Entonces incluso Algunos lo usan Para voltear otra vez A su niño azul Boca abajo Y que el niño Pueda volver A buscar otra carta Ya que cuando es Volteada Boca arriba Puede buscar otra carta Entonces está perfecta Esta carta simplemente Aumenta el ataque La verdad es que Tampoco se usa mucho Por eso es que Nada más se pone una Esta carta que regresa Una de las cartas Desterradas Y esta que copia El efecto de una carta En un cementerio Y bueno Esta simplemente También está de extra Para poder arreglar Tu deck Bueno Arreglar el topo De tu deck Y saber que es lo que vas a robar En el siguiente Y bueno Nada más Como staple Agujero de tramo Traicionero Ya que abriste esta caja Entonces seguramente Vas a tener una de estas La maga silenciosa Es porque es muy buena Debido a que niega Cartas de magia Esto es lo que hace Que el deck de spellbooks Sea mucho mejor Y bueno Como casi siempre Vas a tener A uno de los niños En el campo Pues lo sacrificas Para convocar a la maga Y ya con eso Ya tienes un monstruo poderoso En el campo Cuando lo destruyen Se va a convocar A la maga nivel 8 Y pues prácticamente No se lo pueden quitar De ninguna forma Digo nada más Cartas de trampa Pero bueno Vamos a el siguiente deck Siguiente deck Tier 3 Este es un deck Que la verdad Yo ni siquiera sabía Que existía Ni siquiera sabía Que la gente Usaba este tipo de decks Básicamente es como Un deck exidoso ¿Por qué? Porque tiene un montón De trampas Y lo que se dedica Es a retirar Del juego Los monstruos Diddy Asylum Después del cargo de daño Si esta carta Es destruida en batalla Puedes removerla Junto con el monstruo El oponente Luego Las princesas amazonas Simplemente es para sacar La trampa de las amazonas Y poder estar removiendo Con las amazonas O sea Básicamente es un deck De amazonas Con cartas que retiran Del juego Tenemos A la espada china A la reina Clásico de las amazonas Y tenemos una carta Para revivir las amazonas Digo Ya hay menos amazonas Pero aún así Sigue siendo un poco El deck amazonas Y bueno Esta carta Que puede destruir Al monstruo Que batalle con ella Luego también Muro de espejo Ahogante Para regresar Todos los monstruos Que ataquen directamente Ruina generalizada Destruye el monstruo Con más ataque Para disrupción Para reducir el ataque De los demás monstruos Y bueno Es básicamente Un deck exidoso Pero con amazonas Y ya Y bueno La habilidad es Guardia bendita No sé por qué sale El vagabundo Si es de Thea Ah porque también La tiene luna No sabía que luna También tenía guardia bendita Hasta ahorita me entero Pero bueno Al parecer luna También tiene guardia bendita Pero si Eso simplemente es para que Tú no tomes daño De batalla Durante tu turno Entonces ya con eso Pues puedes atacar Con lo que tú quieras No recibir daño Y poder desterrar O destruir O desterrar O lo que quieras O hacerle incluso daño A tu oponente Pero bueno Este deck lo veo Un poco costoso Por el hecho de que Tiene tres fuerzas De espejo Ahogante Yo nada más tengo una Y aparte también Tres asaltantes Entonces creo que Si es un deck Un poco costoso Y para hacer nada más Un tier 3 No lo veo tan útil Obviamente Si tú tienes ya Varias cartas De trampas E incluso En lugar de los ahogantes Podrían meter Agujeros de trampa Exclusa Y yo por ejemplo Yo aquí si lo podía sustituir Ya que tengo tres exclusas Y un ahogante En lugar de la tercera Ruina generalizada Pero si Aún así Creo que es un deck Un poco costoso Como para armárselo Y bueno Vamos con el deck Número 6 Deck número 6 Buster Blader Buster Blader Pues prácticamente Con la caja de Power of Bravery Fue que tuvo Un poco de impulso Ya que le da Un muy buen soporte Esta carta permite Buscar una carta Destrucción Que es pues La fusión Precisamente Con esta carta Puedes fusionar A un Buster Blader Junto con Otro material Para crear Una de las fusiones Y puede ser De cualquier lado Del campo Eso es lo que lo hace Bueno Que puede ser De cualquier lado Del campo Entonces si te estás Enfrentando a un dragón Blanco Le comes a su dragón Blanco O al dragón que tenga Usas tu Buster Blader Y listo Ya tienes A un buen monstruo En el campo Y le quitaste A su monstruo Poderoso Del campo Y bueno También por eso Tenemos 3 Buster Bladers Y sustitutos De fusiones Para poderlos usar También tenemos Búsquedas Para los Buster Bladers Y bueno Staples Nada más Traicionero Se pone 2 Porque pues bueno Traicionero es una carta Muy buena Y aparte Shinsenghu Porque como este Deck se dedica A poner monstruos Poderosos Lo que quieres Es que tu oponente No esté activando Cartas de magia Trampa Pero bueno Oye y si no me enfrento A un deck de dragones Para eso tienes La cirugía De ADN Con esta Puede ser que todos Los monstruos De tu oponente Sean dragones Si o si Entonces ya cuando Enfrentas a cualquier Otro deck Este deck Ya es Muy poderoso El problema Es que Pues dependes Mucho De esta carta Si no la sacas Entonces No vas a poder Contrarrestar A los demás decks Básicamente Estás a su merced Pero bueno Creo que esa es la razón Por la que El deck Ahora corre Con equilibrio Debido a que Ya con eso Tienes 6 cartas De trampa Nada más 6 Para que tengas Un 50% De probabilidad De empezar Con cirugía De ADN Y si no empiezas Con eso Pues es que seguro Que empiezas Con un agujero De trampa Traicionero Lo cual te puede Permitir destruir Monstruos A tu oponente Y bueno En cartas de magia Casi si o si Vas a empezar Con una fusión O con una carta Que te busca Al Buster Blader Entonces aceleras Tu deck Prácticamente Y listo De fusiones Pues obviamente Usas las únicas Dos fusiones Del Buster Blader Que tenemos ahorita Que es el paladino escudo Y el otro Buster Blader Que usa a un dragón De hecho es el que Casi siempre vas a sacar Y bueno Obviamente Este deck Es un poco costoso No tanto Por el hecho De que Esta es una mini caja Aunque sean URs Y SRs Que tienes que tener A tres Es una mini caja Esto no te costará Tanto sacar Pero el problema Viene en que También tienes que ir Por los Busters Los emblemas Que nada más son Rs Pero estas Las fusiones URs De caja grande Crimson Kingdom Una caja un poco vieja Que bueno Que de todas maneras Paladino te puede servir Para farmeos Pero pues esta cosa Nada más sirve Para este deck Entonces igual Siento que es un deck Un poco caro No tan caro Como el anterior Pero si es caro Para hacer un tier 3 Tampoco lo recomendaría Armárselo Al menos que te guste El arquetipo Y ya tengas Por lo menos Una copia De estas cosas Como dije también El punto de que sea Tier 3 Es porque Dependes Si o si De esta cosa Si no No puedes hacer Mucho contra otros decks Que no sean dragones Es por eso que es Tier 3 Y bueno Por último Básicamente el último Es una mención honorífica Como vieron No está dentro del tier Pero antes de ponerlo También quería hacer Mención honorífica A otros decks Que antes estaban en el meta Y luego ya no Por ejemplo UA UA estaba en el meta Pero debido al nerfeo De ciber estilo Pues ya no está en el meta Ya que pues se briquea mucho Necesitas tener mucho soporte Que lo hace el deck Más caro Y aún así Pues no es tan bueno También está el de los gladiadores Dependes mucho de tu back row Y pues como verás La gente está usando Muchas cartas Para contrarrestar Los back row Incluso están usando Olas tornados Entonces pues Los gladiadores Se quedan un poco cortos Y bueno Hay otros decks Que quiero que ustedes Me los dejen en los comentarios Cuáles otros decks Me hizo falta poner Como mención honorífica Pero bueno El que sí voy a incluir Va a ser Deck de la comunidad Lleva 3 de los dukes 3 de los phallax Aquí algunos llevan 2 de los aklis Otros llevan 3 Yo te recomiendo Si llevas 3 de estos Pues también puedes llevar 3 cartas de la consonancia Pero si llevas Menos de 3 de estos Entonces sí Lleva menos cartas de consonancia Porque si no es posible Que se te atoren Solamente si llevas 3 de estos Y 3 de estos Es que puedes llevar 3 de las cartas de las consonancia Si no No llevas 3 Y bueno Aparte de eso Rellenas con unos cuantos monstruos Puedes poner este Puedes poner este Ya sea 2 de alguno O 2 del otro Cartas de consonancia Para acelerar el deck Muy buen acelerador Y aparte que te permite Tener a uno de tus monstruos En el cementerio Que es lo que quieres Precisamente ¿Por qué? Para que también este Cuando llegue al campo Pueda sacar Si o si Un monstruo Del cementerio Luego también tienen Ciclón doble Esto es porque Si destruyes A este monstruo Le puedes destruir Una carta Debido al efecto De ciclón doble De carta de magia y trampa Y aparte esta carta Destruye Otra carta en el campo Cualquiera Ahí puede ser un monstruo O otra carta de magia y trampa Entonces está Muy bueno eso Y esta carta Que equipa Aumenta un poco de ataque Aparte hace que el monstruo Sea inmune A cartas de trampa Y aparte puede sacar Un monstruo cantante Del deck Esta es una carta Muy buena Por eso es que se lleva Si o si a 3 Y bueno lo demás Es rellenar Con cartas Staples Canadia Tradicionero Y en el extra deck Si o si debes tener Dos de estas El Stardust Simplemente es Por si las dudas Por si quieres convocar Un monstruo De nivel 8 Debido a que pues Tienes varios monstruos De nivel 6 Y bueno como todos Los cantantes son de nivel 2 Es fácil hacer Otro monstruo De nivel 8 Pero la verdad es nada más Un relleno Por si te quieres Hacer de tus monstruos Si te pusieron Una pared de disrupción O algo así Puedes cambiarlos Por el Stardust Pero bueno Esos son los decks Metas Bueno este Este todavía no está Definido como meta Pero los demás Si son los decks Metas Que tenemos En el momento Y que muy probablemente Vayamos a ver Mucho Dentro de esta copa KC Especialmente Los tier 1 Que son los vampiros Y los enmascarados Son los que más Vamos a ver Entonces si me preguntan Oye pues Cual me recomiendas más Vampiros Siento que es el más barato De los dos Luego es enmascarados Y bueno Luego supongo que sería El deck de dragón blanco Por el hecho de que Básicamente con comprar Las estructuras Ya tienes el deck completo Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Cual creen que sea El mejor deck O cual creen que sea El deck que más vamos a ver Y también Cual creen que sean Los decks Que van a estar En la siguiente Van list Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Al canal Nos vemos En la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!